pero nos vamos a ir ahorita con otra preguntita por ahí tenemos una pregunta de Tige Ramón, él es también parte de Melópolis Capital, colaborador de Vive el Rock Latino, que también se encuentra allá en Estado de México, y pues nos envió una preguntita para ti, vamos a ver qué nos dice. Maestro Salvador Moreno, muchísimas gracias por su tiempo, por concedernos esta entrevista, yo soy Tige Ramón y mi pregunta es la siguiente usted que es toda una leyenda una voz autorizada pues me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la escena actual del rock en México muchísimas gracias y buena vibra interesante pregunta mira, yo creo que la escena actual está en un punto de inevitable reconfiguración tenemos que replantearnos principalmente los escuchas qué es lo que queremos meterle a nuestra cabeza y a nuestro corazón ¿no? yo estoy consciente de la gran diversidad del gran talento de la gran creatividad de la escena musical nacional con todos sus géneros y todos sus subgéneros y variantes sé que existe desde el rock más suave más ligero más light más suavecito hasta lo más terrible y oscuro y estremecedor sin embargo independientemente independientemente del género yo privilegio el contenido el contenido y la honestidad la actitud el compromiso la 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 manera en que cada banda asume su propuesta y su y su su legado y su y su actitud ¿no? creo que en la medida en que una banda es honesta es auténtica tiene ya de por sí ganado un un paso en el camino a la a la a la trascendencia yo no tengo un un pues un límite una exclusión con algún género obviamente hay géneros que me siento más identificados con el rock duro con el rock real con el rock de poder pero también como ves me me conecto con pues con la con la poesía con con las letras finas ¿no? con las letras que que tienen no necesariamente palabras dulces sino palabras agudas palabras profundas palabras reales que salen del corazón ¿no? entonces eh independientemente de la diversidad musical y de los grandes exponentes en cada género eh creo que el público cada vez eh necesita de contenidos que nutran su espíritu que eleven la las posibilidades de sus almas porque hay mucha depresión hay 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 mucha eh vaguedad mucha banda anda anda perdida anda triste anda desorientada anda sacada de onda pues porque no hay trabajo no hay dinero porque se se mueve porque hay tantas defunciones tantos contagios tanto miedo estamos invadidos por el miedo estamos dándole un poder inusitado a a a la paranoia al al encierro a esta sensación de claustrofobia también que no salgas que no te contagies que no te abraces que no te veas que no te saludes que no te quites la máscara es es una verdadera carga en la emotividad que debemos lograr canalizar a través de una renovación en nuestro espíritu y y que nuestras meditaciones nuestra nuestro interior pueda brillar ahora de dentro hacia afuera y necesitamos la música para eso la música es el lenguaje del alma lo lo requerimos con urgencia para que nuestras almas puedan brillar ¿no? noches de tu piel deliro a tu primer